sea dicha la verdad y voy de inmediato con la primicia porque hay mucho de qué hablar sobre este tema con una mención más que especial a la figura de Francisco Javier García que ha sido el centro de la atención del análisis político en las últimas tres semanas señores Danilo Medina como era de esperarse ha vuelto a experimentar un revés con su enfermedad que todos ya saben revelado por él mismo que era el cáncer pero antes de los incrédulos resistirse a aceptar esto tengo que recordarles que fue en esta plataforma en la que se habló por primera vez de su cáncer punto uno fue en esta plataforma donde se dijo Danilo salió a atenderse su cáncer después vino el tema de la confirmación de él en sus redes sociales y ahora esta misma plataforma les dice ustedes que el cáncer ha vuelto a reaparecer en Danilo Medina a qué nivel no lo sé pero por qué dije que era algo que se veía venir por lo que dije aquella vez cuando usted se encuentra con eso lo primero que le dice su médico es tiene que hacer una pausa en su actual estilo de vida tiene que coger las cosas de una manera ligera y relajada pero por qué bueno pues porque en ambiente de estrés usted produce cortisol el cortisol a su vez se convierte en un elemento que crea resistencia a la insulina entiéndase que el azúcar como tal no puede entrar a las células porque el elemento clave que se encarga de ingresar la el azúcar o el carbohidrato a las células que es la insulina encuentra resistencia en las propias células entonces qué pasa bueno ese azúcar se queda ahí y adivinen qué no sólo le produce la glicación que por eso el tema aquel del examen de la hemoglobina glicosilada no sino que también ese ese azúcar que se queda en su torrente sanguíneo es reutilizado por las células cancerígenas el principal elemento constituyente que promueve el crecimiento de las células cancerígenas es el azúcar pero a usted para evitar que el cortisol se convierta en un elemento que propague ese cáncer indirectamente se le dice cójalo chilling cójalo relax tiene que hacer una pausa evidentemente un danilo medina que se convierte en el motor discursivo del pld por encima del propio candidato que bendita pausa va a ser danilo medina escuchó eso por este oído y le salió por el otro el hombre siguió en bateo y corrido y ahora está pagando las consecuencias esa es la noticia danilo medina ha vuelto a tener una recaída en su enfermedad en su cáncer no espera usted que el mismo francisco javier o el propio danilo que tantas veces nos mintió venga a decirnos una verdad sobre eso ahora él no lo va a hacer francisco javier tampoco pero para eso estamos nosotros para eso están las plataformas emergentes repito en síntesis la primicia danilo medina ha vuelto a experimentar problemas con su cáncer punto ahora voy con la reflexión pero la reflexión que involucra a francisco javier garcía es una prueba de la primicia ustedes creen que es casual el protagonismo que ha venido exhibiendo francisco javier garcía ya hace alrededor de un mes en donde se ha convertido en la imagen de la alianza que no tiene no tiene filtro a la hora de decir que solamente se gana con la alianza sabiendo él que esa es una declaración que no le interesa escuchar en lo más mínimo al presidente de su partido saben por qué señores voy a decir francisco javier garcía está al tanto de la situación de salud de danilo medina él sabe perfectamente que danilo medina está accionando en esta batalla política desoyendo a sus médicos y él sabe perfectamente cuáles son las consecuencias de ese tipo de comportamiento qué es lo que está previendo francisco javier garcía que el cáncer le va a pasar factura a danilo medina de mala manera obligándolo categóricamente a salir del rodo político y qué va a ocurrir cuando pase eso bueno la única figura que está aquí en los medios hablando de la alianza alianza para aquí alianza para allá adivinen quién francisco javier garcía por una simple inercia en ausencia de danilo ese vacío no lo va a llenar abel martínez no ese vacío lo va a llenar la persona que ha estado todo este tiempo a la par con danilo medina compitiendo en la hegemonía del discurso y esa persona es francisco javier garcía esa estrategia que está siguiendo francisco javier garcía es la estrategia de pescar en río revuelto porque él está apostando a que antes claro es una apuesta puede que le salga mal pero ni él ni yo ni usted sabemos si se va a sacar la loto pero bueno señores apostando a que el cáncer le pase factura a danilo medina así están las cosas en el pld ahora mismo y no espere que el mismo hombre que mintió en el 2013 con la reelección el mismo hombre que le mintió a leonel en el 2015 con el tema querido el mismo hombre que también le mintió a otros compañeros de partido diga la verdad sobre su enfermedad porque él sabe perfecto yo no sé quizás mañana me sorprende danilo medina puede ser pero esa es la situación señores y por eso francisco javier garcía está actuando de esa forma vamos a desenmascarar esta estrategia maquiavélica si usted quiere muchos moralistas de muchos mojigatos lo verán como un asunto inhumano pero esto no es por exculpar a francisco javier simplemente hay una situación que está corriendo y que él ve que el individuo de marras llámese danilo medina no le ha hecho caso a sus médicos y francisco javier aunque no es oncólogo pero dice bueno pero espérate pero él conoce qué pasó con peña gómez él conoce qué pasó con más luta él conoce lo que pasó con peinado todas esas personas desoyeron a sus médicos y siguieron actuando en la política pero miren eso es simple yo sólo expliqué ya el cortisol las personas que padecen de cáncer tienen que evitar acomodar lugar el estrés porque el estrés eleva el nivel del cortisol en términos endocrinos fisiológicos y eso se convierte a su vez en un obstáculo para que el azúcar entre a las células específicamente al mitocondrias no a las mitocondrias es donde las células pues fabrican la energía del cuerpo entonces la insulina al encontrar esa resistencia ese azúcar se queda en la sangre y es recaptada entonces en gran parte por las células cancerígenas que le dicen aquí tú sí vas a entrar y no y utilizan ese azúcar para seguir su proceso de metástasis y todo eso entonces danilo medina ven acá por cierto ya para terminar producción que desoyó a sus médicos porque el poder en muchos casos es así y yo no sé si danilo medina que tuvo todo el poder de república dominicana en sus manos durante ocho años tenga el poder cognitivo para comprender esta frase hablar o decir danilo medina tiene cáncer es una tautología marchena tú que te has leído unos cuantos libros explícale eso a danilo nos vemos farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos yo me llamo yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en san pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me ha ganado me ha ganado premio con la cara 4 del otro don me fueron 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con los todos con el millón de los sábados tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra que en los libritos de los asesores políticos es un error decirlo en el público ahí está trabajando para los intereses de danilo medina es un genio de esto ¿no? como es un mensaje puede estar trabajando para dos intereses encontrados señores miren ya en la parte final José Santos Maracayo tenemos a otro en la parte final en la parte final no en la parte final la primitiva en otro corte me contestas señores miren el gran error de la fuerza del pueblo con este asunto de la alianza radica precisamente en la figura de Francisco Javier porque si bien es cierto que él es pro alianza hay un aspecto que ellos no han calculado para que la alianza sea una garantía para la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo necesita que Francisco Javier internamente en el PLD esté dispuesto a enfrentar enfrentar categóricamente a Danilo Medina y a mí me parece que Francisco Javier García él como tal no tiene urgencia de eso porque ¿qué le garantiza la fuerza del pueblo a Francisco Javier García si Danilo Medina en ese choque produce de cara a la figura de Francisco Javier lo peor ¿y qué es lo peor? una expulsión del partido repito la fuerza del pueblo necesitaba señores como garantía de alianza o sea que se dé la alianza sí o sí que Francisco Javier García esté dispuesto a enfrentar de tú a tú a Danilo Medina y me parece que él no lo va a hacer ¿y por qué no lo va a hacer? porque sería más lo que tendría que perder que la simple preservación de lo que ya tiene no se trata de ganar más no se trata de preservar el estatus que ya tengo y de no perder un ápice del mismo así de simple ahí estuvo el error de la fuerza del pueblo lógico porque la fuerza del pueblo no te hable de las siglas Leonel Fernández presidente dime quién repira ahí más que Leonel Fernández esta es la quinta pata José Maracayo Aneudi Santos el charro vallatero Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y toda esa vaina gracias